Música ¿Cómo va de cadencia ahí todo? En el beat Distinto Y en quien lleva aquel juego Que divierte siendo así Esta cura de respaldo No te traes un despredito Y no usaría una estrella Para con tan estupidez ¿En qué caso no te ves? No te das cuenta que ¡Ey! 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 ! ¡Ey! ¡Ey! ¡Î! ¡ yog stare atinde, proisto! ¡Ey! 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 ¡Ey!, ¡Ey! ¡Ey! ¡Y... ¡Ey! 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 ¡Lof... bricks,edor, ěsh... ¡Gracias!